La luna 19 de diciembre del 2022 ya confirmó el Capitán que hay fuertes tormentas para llegar a Houston y que prácticamente él va rodeando esa área para no meterse ahí y créanme que ya vamos manejando como alrededor de 45 minutos y me llamaba la atención que no paraba de relampe, relampa guiar y es toda esa área, es que está lloviendo con fuertes tormentas eléctricas ¿Está bien? ¿Está bien? Sí ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.